La Obsesión de los Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Que te he entregado a ti, no podré sobrevivir Necesito tu calor Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Que te he entregado a ti, no podré sobrevivir Necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos O Llevándote mis sentimientos O Llevándote mis sentimientos O Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos La Obsesión de los Llevándote mis sentimientos 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 Gracias.